El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, fecha muy importante ya que gran cantidad de ellos regresan por temporada decembrina a su lugar de origen con el propósito de pasar Navidad y Año Nuevo en compañía de la familia. Guanajuato es el segundo lugar en estados con mayor número de migrantes, de los cuales 84 de cada 100 lo hacen hacia Estados Unidos, lugar que eligen persiguiendo el ya famoso sueño americano, aunque esto signifique dejar a la familia quienes soportan esta situación con la esperanza de un mejor futuro. Cabe mencionar que en esta temporada, según el Instituto del Migrante Guanajuatense, son 35 mil de ellos que arriban al estado, para lo cual se lleva a cabo la ejecución del programa Bienvenido Paisano, el cual, dividido en dos etapas, está dirigido a salvaguardar el bienestar de nuestra gente. Nosotros tenemos, apoyamos muchas familias de guanajuatenses, sobre todo del campo, que son parientes de migrantes. Entonces, todo eso es la labor de los consejeros en la Unión Americana, por eso te digo, hay mucho trabajo. Siendo Guanajuato el segundo lugar de migración, y en apoyo a estos mismos, se llevan a cabo convenios de relación entre representantes jurídicos en Estados Unidos y México, con el fin de ser instancia importante a la que pueden acudir en caso de cualquier problema, cuando así lo requiera, desde el adquirir una visa, hasta regresar a familiares fallecidos a su lugar de nacimiento. Con imágenes de José Luis Rodríguez, Román Alonso, desde Adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!